Bienvenidos al episodio número 20 de Fresh & Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Todos vemos cada día noticias de empresas con grandes crecimientos, grandes valoraciones, grandes levantamientos de capital y está muy bien, pero pocas veces se habla de la parte humana que hay detrás y de todas las situaciones complejas que van sucediendo a raíz de esto y que tienen un gran alcance a nivel personal. Jeff es uno de los mejores ejemplos de primero startup y luego scale up que hemos tenido en los últimos años. Han pasado de un concepto de servicio de lavandería a través de una aplicación a democratizar el emprendimiento con un ecosistema de franquicias y luego nos corriges el hoy, pero con más de 2.000 emprendedores y presencia en más de 35 países. Además han sido uno de los precursores del ecosistema emprendedor valenciano que posteriormente ha ido evolucionando y donde han llegado otras muchas empresas tecnológicas, pero sin duda han sido uno de esos focos de innovación en los que han vivido adquisiciones, integraciones de compañía, evoluciones de su propio modelo de negocio, etcétera. Durante los primeros años vivieron un crecimiento espectacular en facturación, servicios y tamaño del equipo, pero con la llegada del COVID afrontaron grandes dificultades, probablemente como muchísimas otras empresas. Y eso evidentemente hizo reducir el tamaño de la compañía y consecuentemente también el tamaño del equipo. Ahora se vuelven a reinventar añadiendo más servicios, más energía, como por ejemplo la nueva apertura de Kofi Jeff, que ahora comentaremos. Y la verdad es que creo que es una buena noticia para todos ver como una empresa como Jeff vuelve a crecer, vuelve a estar en primera línea. Pero claro, en este podcast que somos un poco frikis de la gestión de personas, nos hacemos una serie de preguntas. Oye, ¿cómo se vivirá este crecimiento y decrecimiento desde dentro? ¿Qué se hizo a nivel de gestión de personas y que se podría haber hecho distinto? ¿Qué aprendizajes nos podemos llevar después de toda esta situación? Y como ya se me ha escapado antes, hoy tenemos la suerte de tener a Eloy Gómez, fundador ICEO, de quien voy a decir, siempre trato de hacer una intro y lo conozco muy poco, hemos estado juntos dos, tres veces, pero hay una serie de cosas que me han llamado muchísimo la atención de él. A ver si luego estás de acuerdo, Eloy, pero para mí lo primero es que me ha sorprendido un montón la cantidad de energía que tienes. Desde el principio, cuando hemos estado hablando, yo por lo menos he notado que eres una persona con energía apasionada y es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y por último, y ahí a ver qué te parece, con una gran capacidad de análisis. Yo creo, la primera vez que nos sentamos a hablar, me daba cuenta como me preguntabas un montón y has analizado todo lo que te iba contando y creo que es una de las características que más podríamos destacar de ti. Bienvenido Eloy, ¿qué tal estás? ¿Estás de acuerdo con esta descripción? José, gracias por invitarme, un placer estar aquí lo primero. Y energía sí, y capacidad de análisis no lo sé, pero preguntó mucho. Así que en parte estoy de acuerdo. Sí que soy curioso, eso sí es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo estás llevando estas últimas semanas tan agitadas? Bueno, esta semana ha sido muy intensa. Vengo a estar tres semanas en Sudeste Asiático, con lo cual he trabajado en remoto y he estado de vuelta en Valencia. Y esta semana hemos tenido muchas visitas, muchos compromisos, muchas cosas buenas, pero muy intenso. Pero bueno, ha sido divertido y la verdad es que bien, pero muy intenso. ¿Tú qué tal la tuya? Pues la mía ha sido intensa y emocionante. Era nuestra primera semana en Lanzadera, que entramos en el programa de Growth de Lanzadera y bueno, pues tú ya sabes mejor que nadie cómo va esto. Entonces, muchas reuniones, muchas formaciones iniciales. Bueno, pues con muchas expectativas y muchas ilusiones. La verdad es que afortunadamente a nivel de crecimiento estamos en un momento bonito, o sea, que se alinean muchas cosas que lo hacen emocionante. Oye, pues enhorabuena, porque en Lanzadera yo vuelvo un buen recuerdo. De hecho, aprovecho y le mando un beso enorme a Salva Aliaga, que seguramente escuche el podcast, que está un poco malito. Y ha sido la persona que más he aprendido en los últimos años con diferencia y fue gracias a Lanzadera, que en el sistema de gestión, de calidad total, de gestión de personas, un fuera de serie. Y yo sí que seguro que tú también lo vas a disfrutar porque mucho mérito como hacen las cosas. La verdad es que sí. Qué guay. Sí, sí, sí. De hecho, en el último podcast antes de este, estuvimos con Dani Dancausa, que de hecho dijo, Dani, tenéis que entrevistar a Eloy. Y yo pensaba, bueno, pues justo va después de ti. Y nos dejó de hecho una pregunta para ti. O sea que, bueno, bueno, te la lanzaremos luego. Oye, a ver, vamos a entrar en materia. Tú y yo nos conocimos en un evento de Fresh. Y yo recuerdo que te presenté a un emprendedor y tú le dijiste, bueno, bueno, no me cuentes qué haces. ¿Cuál es el propósito de tu empresa? No sé si recuerdas que la otra persona se ha quedado como, bueno, a ver, déjame que te diga. Yo te voy a lanzar esa pregunta. Oye, cuéntanos cuál es el propósito de Jeff y, en más profundidad, cuál es tu propósito en Jeff. Jeff busca democratizar el emprendimiento y que montar un negocio con un componente offline o de servicio sea tan fácil como montar un online hoy. Eso desde el punto de vista del emprendedor. Luego hay otras dos partes que cubrimos, que son el cliente, el usuario y el empleado. Desde el punto de vista del usuario, que podéis poner de cualquier servicio de su día a día de una forma confiable y sencilla. Desde el punto de vista del empleado, de un miembro de la compañía de Jeff, que disfrute de un lugar donde hay un reto y que sienta orgulloso del impacto que está generando en la compañía. Y por eso trabajamos y por eso hacemos. Y me preguntas a mí. Yo lo hago porque creo que las sociedades y las comunidades crecen cuando todos nos enfrentamos a retos y el emprendimiento es un reto en sí mismo. Y hemos encontrado muchas soluciones para hacer la educación accesible, el acceso a financiación, el acceso a la igualdad de oportunidades en resumen en muchos lugares, pero no todavía en el emprendimiento. El emprendimiento es caro. Es decir, cuesta el acceso a tener recursos tanto de conocimiento como de capital. Entonces Jeff intenta buscar una solución de esos dos ejes, conocimiento y capital, y me encanta la misión de la compañía. Yo hago lo que hago porque la misión me vuelve loco. Qué bueno. ¿Crees que esta sensación que tienes tú de que conecta tu propósito personal con el propósito de la organización es algo que sucede en más personas dentro de la organización o crees que es una cosa solo de fundadores? Si no sucede es culpa nuestra porque al final yo creo que en cualquier proceso de incorporar a alguien al equipo debería tenerse en cuenta por qué lo hace. Y si me preguntas, creo que cada vez lo hacemos mejor en cómo identificar que todo el mundo está lineado por la misión. No siempre lo hemos hecho igual de bien, pero sí que creo que hay mucha gente que está aquí por la misión y por lo menos intentamos cuidarnos que cualquiera que se incorpore esté muy lineado con la misión, sin duda. Yo siempre digo que es importante que los propósitos sean circulares porque probablemente es imposible que todo el mundo conecte desde el mismo lugar con la misión de la organización, pero cuando tienes una misión muy completa que además tiene distintos grupos de interés, pues unas personas conectarán por la parte, en tu caso, de democratizar el emprendimiento, otros quizás por la parte de tecnología y cómo la tecnología se aplica el día a día. Hay distintos lugares por el que la gente puede conectar con ese propósito. ¿Crees que todo el mundo debería de estar alineado en una cosa concreta? ¿O lo ves como yo que quizás hay distintos prismas para conectar con ese propósito? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que hay distintos prismas, pero sí creo que es importante que al final de una forma u otra se esté lineado con la visión y la misión. Y digo esto porque a todos nos gusta tener grupos, nos gusta más estar en confort o en desconfort, nos gusta una cultura escrita o una cultura hablada, pero el punto que nos debe unir es el por qué lo hacemos y por qué somos capaces de renunciar a nuestras prioridades por las prioridades comunes en cuanto a un fin mayor. Entonces, para mí, compartir la misión y la visión de la compañía es súper importante, porque si no, cuando vengan mal dadas no vas a tener la capacidad de sobreponerte. O cuando tengas que decidir qué es mejor, ¿en base a qué vas a priorizar? Está muy de moda lo de yo priorizo en base al cliente, pero ¿el cliente qué es? Es el precio, es el servicio, ¿qué es el cliente? Entonces, yo creo que ahí la misión y la visión tienen que ayudar mucho a dar contexto. Pero sí, 100% de acuerdo contigo. Acabas de decir una cosa en la que estoy muy de acuerdo. Muchas veces me dicen, oye, ¿qué es la cultura de una organización? Y yo digo, aquello que hace que tomes decisiones sin pensar de una manera determinada. Justo, es muy alineado con lo que estabas comentando. También has hablado de momentos difíciles y, oye, después de haber crecido y yo creo que erais como la niña bonita de España casi, ¿no? Todo el mundo quería estar cerca, quería vivir el proyecto. Luego enfrentaros a ese decrecimiento. Después de todas esas experiencias, ¿qué significa para ti la gestión de personas? Porque probablemente no sea lo mismo lo que significaba en un momento dulce, como en un momento duro, como en el momento actual. Pues mira, nosotros vivimos crecimiento y decrecimiento. Las dos cosas son súper duras, ¿eh? Es decir, crecer es muy duro, pero crecer también es durísimo. Siempre fuimos maduros entendiendo que llegaría. Es decir, personalmente no digo que tuviésemos claro qué iba a pasar, pero siempre tuvimos muy claro que las crecimientos de las compañías no son lineales ni exponenciales, sino son curvas, ¿no? Y creo que justo esta semana estamos viendo en Estados Unidos despidos en muchísimas startups y dice que la próxima semana vamos a ver entre 20 y 40% de despidos en algunas de ellas. Totalmente, sí, sí. Creo que en España, incluso en Valencia, todavía somos un ecosistema muy joven y no entendemos lo que implica el high growth, ¿no? O el scale up o el alto crecimiento. El alto crecimiento implica tomar riesgos. Y normalmente implica costes emocionales y relacionados con personas, al final, ¿no? Entonces, yo creo que en otras culturas está mucho más asumido que es algo que puede suceder y que al final una startup, cuando no es rentable, depende del acceso a la financiación o de las dinámicas del mercado, y en base a eso, pues, contrata o prescinde de empleados en ciertos momentos. Entonces, yo creo que bajo una cultura latina, ¿no?, donde muchas veces un empleado trabaja en la misma compañía muchos años de su vida, es complicado entenderlo. Pero lo que nosotros hemos vivido no es algo diferente a lo que viven compañías cada día en otros sitios. Entonces, bueno, ha sido duro. No te voy a decir que no ha sido fácil. Ha sido muy duro. Pero hemos tenido que tener esa perspectiva, ¿no? Oye, esto sucede por el COVID, en nuestro caso muy acentuado, pero también sucede en cualquier compañía que vive el crecimiento, ¿no? Intentar entenderlo, relativizarlo y ya está. Te repregunto, ¿eh? Bueno, dentro de esa situación, la parte más básica de gestión de personas, ¿eh? Contratar, desarrollar, gestionar, acompañar en objetivos, gestionar salidas... Todo eso, si hoy tuvieses que decir qué significa la gestión de personas para ti, ¿qué significaría? Yo siempre pienso más en la gestión de personas como el cómo trabajo internamente, cómo impacta, ¿no? Más que cómo hago, es decir, 100% cubre muchas más áreas, ¿no? Pero a mí la parte que más me motiva es, oye, cómo trabajamos y cómo con eso alineamos para conseguir un objetivo común. Luego hay una parte dentro de eso, ¿no? Que es adquirir talento, retenerlo, cuidarlo, y cuando se va, pues, hacerlo de la mejor manera posible. Siempre se pueden hacer cosas mejor. En nuestro caso, por ejemplo, en etapas de alto crecimiento, pues, oye, el proceso de selección nunca se ve más eficiente. Yo recuerdo abrir países donde gente que era entrevistada en 10 minutos entraba a trabajar prácticamente. El problema o el reto es que diferentes tipos de modelo de negocio exigen diferentes tipos de crecimiento y es muy complicado, ¿no? Sé que es muy duro, pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer cuando teníamos que hacerlo. Vino algo con lo que no contábamos, que fue el COVID, aunque lo veíamos llegar en su día, pero no nos dé tiempo a reaccionar y creo que cada momento es diferente. Es decir, yo creo que cada momento de selección es diferente. Buscas unas... Todo el mundo puede hacer todo el camino. Yo creo que sí que se puede hacer, ¿no? Ahora está muy de moda decir que las startups tienen que fichar a gente de P a PA y de PA a P. Yo creo que todo el mundo puede hacerlo, lo que no puede hacerlo todo el mundo es en el tiempo que tú quieres hacerlo. Entonces, yo creo que las necesidades de contratación, lo que exiges y lo que decides cambian cada momento, ¿no? Entonces, es necesario decir, no, y aquí nos equivocamos en tal y cual, ¿no? Es que en su momento hicimos esto y por eso llegamos a ese objetivo, ¿no? Entonces, en nuestro caso estábamos... Teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer, los cambios que íbamos a implementar, mejores que íbamos a hacer, y no podíamos hacerlo. Y al final somos una compañía que depende de financiación para crecer. No podíamos traer la financiación que queríamos en el momento que queríamos y se nos reventaron los planes, ¿no? Oye, ¿y cuáles han sido las...? Yo siempre digo que, al final, en la vida de un emprendedor, ese concepto abstracto del equipo es lo que mayores alegrías y mayores dolores de cabeza genera. ¿Cuáles son las mayores alegrías que has vivido relacionadas con gestión de equipos, con gente con la que has trabajado a tu alrededor? Para mí, crecimiento interno y las que se van a montar sus propias compañías. No hay nada que llene más. A mí no hay nada que me llene más que eso. Y lo más decepción es la gente poco agradecida, ¿no? O las salidas, ¿no? Hay gente que a veces en las salidas, oye, cada uno es libre, ¿no? Pero te duele, ¿no? A veces. Y luego también te duele que hay veces que no entiende, oye, el momento de la compañía, la situación, y gente que mira solo por su lado y no por el grupo, ¿no? Pero esto va a sonar un poco mal, pero aprendes a relativizarlo, ¿eh? Es decir, con tiempo y con muchas experiencias, como quien dice que eres una capa de acero, lo que tienes que tener que esa capa de acero no te haga insensible, sino que te permita soportar mejor lo jodido, ¿no? Pero ilusionarte con lo bueno. Y eso es complicado. Porque te vuelves un poco insensible. Totalmente, totalmente. Bueno, la realidad es que al final, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Ninguna organización tiene un crecimiento de una manera continuada sin pasar diferentes momentos, ¿no? Donde también se reta al equipo. Y el equipo también demuestra, ¿no? Qué tipo de equipo es. Tuvimos aquí a Imanoli Barrondo, que decía que... Justo te lo estaba comentando antes, ¿no? Que es coach de la Real Sociedad y un crack. Decía que al final a los equipos los conoces en la adversidad. No los conoces cuando las cosas van bien. Y los equipos demuestran que son de alto rendimiento en los momentos de adversidad, no en los momentos donde todas las cosas van bien. Yo tengo la suerte. Nosotros en Jeff somos tres fundadores que llevamos juntos diez años, que hemos montado dos compañías antes y que las vendimos. Y se unieron después Aaron y Carlos. Y somos hermanos. Mi madre, me acuerdo que un día fuimos por uno de sus cumpleaños. Me llevé a Rubén, a Aaron, a Adrián conmigo, a Alicia a su cumple. Y dije, madre, he hecho cuentas y habéis pasado más tiempo juntos que tú has pasado con tu padre y conmigo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues gracias a ellos estamos donde estamos. Entonces, en Jeff sí que ha sido muy importante. Hay un grupo duro que hemos estado muy unidos en todo momento, que no son enlazos más allá de lo laboral, sino de amistad a otro nivel. Y al final es con quien decides jugar la partida. Entonces yo creo que en tiempos de adversidad también es que, vale, yo voy con mi gente, ¿no? Y ese... Para mí eso es el equipo, que antes me preguntabas, pues eso es cuando yo digo, oye, pues yo con esto es el fin del mundo, ¿no? Y sale bien, sale bien. Sale mal, pues sale mal. Sí. De hecho, es una visión que cada vez más comparto, ¿no? Que al final creo que en contextos de emprendimiento tienes que aceptar que te tienes que rodear de aquellas personas con las que realmente quieres compartir el camino, independientemente de ese camino, vaya bien, vaya regular o vaya mal. Incluso yo creo que, al menos en nuestra cultura más latina, yo creo que estamos dispuestos a renunciar a lo mejor a cierto crecimiento, a cierto valor compañía, por hacer cosas con quien queramos, ¿no? Yo siempre he oído eso, no fiches a nadie con el que no te tomarías una cerveza. Pues no estoy de acuerdo. Es decir, yo sí que me quiero poder tomar... No tengo por qué tomármela todos los días, ¿no? Pero yo no quiero trabajar con alguien con el que no me apetezca tomar una cerveza. Yo sí quiero hacerlo. ¿Si eso implica que vamos a ser más pequeños o vamos a crecer menos? Bueno, vale, ok. Pero no todo en la vida es crecer al 400%, ¿no? Es decir, somos ambiciosos, queremos impactar, tenemos una misión divertida, pero para mi equipo es eso. Es ese punto, ¿no? Donde luchas, sufres conjuntamente, ¿no? Y dices, oye, con esta gente me voy a hacer del mundo. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahí yo siempre hago el mix. Yo digo que me gusta contratar, sobre todo en este caso para Fresh, ¿no? Para el equipo de Fresh, gente con la que me iría de cervezas y admiro. Las dos a la vez. Si te admiro pero no me iría de cervezas contigo... Ostras, complicado, ¿eh? Porque al final, y fíjate que es algo bastante común, yo digo que las conversaciones de cervezas son las que hacen crecer una compañía. Y que, ojo, porque las conversaciones de café son las que se la pueden cargar. Porque al final en las cervezas, ¿no? Es donde conectas con la gente de otra manera y muchas veces es en la máquina de café de una organización donde se empieza a generar dinámicas que no son del todo positivas para las empresas. De hecho, ahí es donde conoces también las organizaciones, en las máquinas de café y en las cervezas. Me parece muy punto el de a quién admiras y a alguien a quién admiras 100%. Oye, cuando estabas en ese momento de empezar a crecer, ¿hay algún tipo de cosa que te planteabas de, oye, pues voy a contratar este tipo de perfil o este otro, o esto lo voy a hacer de esta manera? ¿Te planteabas algo concreto? Porque ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de partners que están en esa situación, ¿no? Que, oye, acabo de recibir una ronda, tengo que contratar, y en este caso, pues oye, desde mi punto de vista con buen criterio, dicen, pues me uno a Fresh en el camino. Pero cuando tú tenías esa situación, Fresh no existía. Entonces, cuéntame, ¿cómo te lo planteabas tú? Lo pensamos mucho antes. Es decir, la realidad es que lo vimos pasar, sabíamos qué iba a pasar. Es decir, lo veíamos en los números, en las métricas, lo hueles, y lo veíamos venir, ¿no? Entonces sí que nos intentamos preparar mucho, montar muchos procesos de entrevistas, de hiring, muchos cálculos de cuotas, de objetivos, de cómo prepararlo, pero te acaba pasando por encima. Es decir, en mi experiencia siempre está bien tener gente que sea capaz. Te hace falta gente que tenga mucha capacidad de crear procesos, estructuras y mucho liderazgo, porque es muy difícil. Y esos 20, 30, 50 primeros marcan los siguientes 400. Entonces, ahora se habla más de eso y está muy de moda, y los primeros 50 son la clave. Yo no puedo estar más de acuerdo, aunque no siempre puedes hacerlo. Es decir, por ejemplo, nosotros crecimos mucho al principio con gente que venía con becas. Porque era un modelo que necesitábamos personas, y no podíamos tener a 10 personas con unos currículos excelentes. Pero yo sí que recomiendo meterle mucho cariño a los primeros 50, para luego fichar los siguientes 150. Yo creo que es lo que más fácil lo hace, y otra cosa es exigir mucho al líder o responsable de área que cree su equipo. Es decir, no solo confío en talento para que me traiga a los perfilas, y eso hemos visto que escala mucho mejor que, oye, me lo trae el equipo de talent y me olvido. Pues que el equipo de talent debería ser un partner del negocio. Bueno, esto lo hemos estado comentando, y evidentemente ahí cambia esa perspectiva, sin lugar a dudas. Justo has contestado a la siguiente pregunta que había planteado, y es, oye, ahora que se habla mucho más de esos primeros 50 personas, de cultura, de la gestión del equipo, vemos como hay organizaciones que son 20, 25 personas y que están poniendo muchísimo interés y muchísima energía en construir sistemas de gestión, en tener una cultura sólida, en aprender mucho sobre este tipo de procesos. Cuando antes, pues quizás, esto era solo cosa de empresas grandes, ¿no? Las pequeñas ni se lo planteaban. ¿Qué les dirías a estas personas que están en esta fase? Pues tengo un poco de mixed feelings, porque yo creo que es complicado prever el crecimiento, la verdad, es muy difícil, y no hay nada más importante que el mayor responsable de un grupo. Yo creo que sentar bases comunes, dinámicas culturales es súper importante, pero no confundir dinámicas y bases con procesos. Si no te puedes volver muy lento, y al final, que ser ágil no quieres ser una multinacional. Entonces, sé que es muy complicado buscar la línea fina. Y también debes decir, oye, yo si me paso, ¿para qué lado me quiero pasar? Porque al final siempre te vas a tender hacia un lado. Entonces, yo creo que es buenísimo introducir metodología desde el inicio, pero sin creer en que esa metodología te convierta en un ente burocrático, lento y multinacional. No sé cuál es tu punto de vista aquí, José. Justo el mismo, yo digo que lo importante es tener un contexto. No es tener procesos o escribir unos valores en una pared y luego bajar un proceso concreto que tengas que cumplir, sino tener un buen contexto. Un buen contexto que alinee tres cosas, que es propósito, procesos y personas. Si tienes un buen contexto que te alinee eso, ya es ir añadiendo recursos que te permitan ir jugando según el momento de organización, según el estadio, según el tamaño, según la tipología de personas que tienes a tu alrededor. Siempre me acuerdo. Súper, súper me acuerdo, tío. Súper, súper me acuerdo. Sí, porque al final, si lo piensas bien, y yo ahí soy muy crítico con los perfiles de people. De hecho, critico mucho el tipo de perfil que muchas veces se contrata en las startups, sobre todo cuando ya están en un momento de crecimiento, porque justo suelen ser perfiles con una visión muy categórica de la gestión de personas. Y probablemente justo lo que necesitamos es que lleguen otro tipo de perfiles a estas posiciones que se pongan al lado del negocio, que entiendan el negocio y que desde ahí digan, oye, ¿qué tipo de contexto generamos para que estas personas lo tengan lo más fácil posible? Seguir haciendo que este negocio evolucione. Yo creo que lo del negocio es súper importante. Para entender bien las necesidades y muy de acuerdo, no siempre es fácil encontrar los perfiles, pero en crecimiento es lo más importante, porque crecer es igual a trade-offs. Es decir, en crecimiento, la diferencia para mí entre crecer y muy fuerte y menos fuerte es tu capacidad de aceptar fuegos en ciertas áreas. Antes son imperfecciones, luego son fuegos. Fuegos que dices, pues arde Grecia. Hoy Grecia ha ardido. Entonces, hostia, son decisiones muy complicadas. Tienes que tener a alguien desde el equipo de people, de personas que sean capaces de entenderlo. Y diga, vale, mira, no vamos a conseguir esto, pero es que estoy construyendo esto que dentro de dos semanas es mejor. O no, renuncio a hacer esto en dos semanas porque hoy es más importante hacer esto, ¿no? Joder, y eso no está escrito en ningún sitio. Pero tiene que haber ese sentido común de entender, no, es que ahora es mejor priorizar el largo o el corto. Y eso en crecimiento es súper difícil, ¿no? Pero el contexto ayuda mucho. Si tienes un buen contexto, 100%. Sí, para mí, al final, antes de que Fresh fuese la organización que es, mi papel era ir a fuegos en equipos, ¿no? Y yo decía que era bombero. Iba a organizaciones que tenían fuegos y yo intentaba que pasasen cosas, ¿no? Y luego cuando miraba en retrospectiva decía, ostras, si no he implementado ningún proceso, si no he implementado ninguna cosa que me vaya y diga, no, pues quizás, ¿no? Pues igual OKRs o algún tipo de sistema de reuniones, pero no había como, ¿sabes? El PowerPoint de, oye, ahí queda. Y lo reflexionaba mucho y decía, ostras, no hay nada de eso, pero ¿cuántas conversaciones he tenido con el equipo sobre cómo es su día a día y cómo están trabajando en negocio? Y me daba cuenta de que es que había aprendido una barbaridad de un montón de personas porque me había dedicado a hablar con la gente sobre su negocio. Y creo que muchas veces en contextos de alto crecimiento, esa parte de conversaciones concretas sobre vertiente humana, vertiente de negocio, y yo, en este caso, ¿no? Una persona especialista en la gestión de personas que aporte soluciones para construir aliándose con esas personas me parece definitivo. Súper, súper necesario, súper necesario. En crecimiento todavía más porque a veces no tienes, tienes que anticiparte muchas veces y todavía eso no está escrito en ningún sitio, no es obvio, no es cerrar el quarter como para verlo. Entonces, estar muy cercano. Entonces, ahí introdujimos mucho la figura del HR Business Partner, ¿no? Para ayudar, pero siempre se puede hacer mejor. Y yo también creo que es importante la cultura escrita. Creo que en crecimiento todo lo que se pueda escribir mejor. Porque el gran reto cuando escalas es que ya no todo el mundo oye lo mismo en la misma sala y no todo el mundo tiene el mismo contexto hablado, sino que el contexto va a ser escrito y leído. Sobre todo cada vez que trabajamos más en remoto. Entonces, crear esas dinámicas de lectura, trabajo y aprendizaje, si las haces desde el principio, todo será más fácil. Sí, de hecho, cuando me plantean en algunos foros hablar de cultura, mi PowerPoint es una slide y es 300 en las termópilas, todos juntos. No sé si has visto la película que viene de un cómic espectacular que recomiendo, pero bueno, la película es más fácil de ver. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, oye, ¿os imagináis que este equipo, que no deja de ser un equipo que está además compitiendo contra equipos muchísimo más grandes, muchísimo más organizados, con mucha más experiencia, estuviese en el momento de la batalla debatiendo, oye, pues yo no estoy tan de acuerdo que el escudo tiene que estar a este nivel, yo creo que tiene que estar un poco más abajo o un poco más arriba y el otro diciendo, oye, pues yo no tengo muy claro si esta batalla la tenemos que luchar o no la tenemos que luchar. Ni te lo planteas que eso puede ser así, ¿no? Había una cultura muy evidente de qué es lo importante, qué es lo que queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y qué es lo que vamos a ganar y de qué nos vamos a beneficiar si lo conseguimos. Y todos esos alineamientos que decíamos de propósitos, procesos y personas eran súper evidentes, ¿no? La gente no necesitaba pensar en eso. Y eso lo que te permite son dos cosas que para mí son alucinantes, que es ganar velocidad y acumular aprendizajes de forma exponencial. Porque si eres capaz de estar atento para que los errores de unas personas se conviertan en componentes culturales que el resto de gente, tanto hoy trae de casa o en los procesos de onboarding o de desarrollo del talento, adquiere, pues es alucinante, ¿no? Porque tu cultura se va alimentando constantemente de lo que otras personas están viviendo. No sé tú cómo lo ves. Joder, es que lo he explicado súper bien, ¿no? Como tú dices, a compartir puntos, ¿no? Luego, cómo a ese punto escrito le haces ciertos eventos que lo hagan más dinámico, más fácil, cómo generas el contenido para que todo el mundo se lo lea y no le sea un coñazo. Creo que en crecimiento muchas veces nos enfocamos en, oye, contato el mejor talento, que está genial, ¿no? Pero de poco va el mejor talento si no sabe lo que tiene que hacer. Y todo el mundo debe tener contexto suficiente como para tomar decisiones. Y saber que no está funcionando en otro lado, para no replicar errores, etcétera. Y eso es todo un reto, ¿no? Y es muy, muy difícil. Ahí el rol y el papel del management, como estabas diciendo antes, es fundamental. Y creo que en España lo estamos ya en entorno tecnológico. Luego tenemos otros entornos donde, bueno, en fin, lo puedo dejar aparte. Pero el rol del manager, yo creo que ahora sí que está muy claro que es un servidor de equipo. Yo creo que cada vez más y más y más personas que asumen rol de manager han olvidado por completo de que su planteamiento es yo tengo que conseguir unos objetivos y tengo unos recursos y ya está. Y se han planteado en, oye, tenemos que conseguir estos objetivos y mi obligación es construir y hacer crecer lo que tengo para que esas personas puedan evolucionar y desde ahí tomar decisiones. Pero ese rol de aporto contexto, ayudo a la gente a crecer, le doy posibilidades para crecer, soy un formador, ¿no? Soy un coach, acabas siendo clave para que una empresa crezca de forma rápida. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Seguro que seleccionando managers has contratado gente que te has dado cuenta que era muchísimo, muchísimo más experta, más inteligente, más todo que tú, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Sí, y es lo que buscas. Pero hay una pregunta que yo siempre lancé y es, oye, ¿cómo te preparas para liderar a la gente que es mejor que tú? Con humildad. Al final es la única manera. Es decir, es muy complicado, no tiene ningún sentido. Es decir, pretender ser mejor que otro en un área no es tu valor, ¿no? Tienes una ventaja competitiva que no tiene nadie, que es el contexto. Y esa como CEO o como responsable de equipo grande es un superpoder único. Es decir, le sacas 20 caballos solo con eso normalmente. Entonces, tu valor o yo me lo hago muchas veces es conectar puntos y asegurarme que la misión y la visión esté funcionando. Y las mayor decisiones que tomo son, oye, ¿dónde dedico recursos o no? Y por eso necesito tener información. Pero no puedo pretender saber todos esos puntos. Entonces, es ser muy humilde y cuando contratas a alguien, pues, oye, que quiera jugar contigo, porque, oye, esta persona con la que estoy hablando tiene muy claro qué es lo que quiere construir, me va a dejar hacerlo. Yo creo que los principales perfiles buscan tener muy claro cuál es el plan, libertad. No sé cómo lo ves tú. 100% de acuerdo. De hecho, justo ayer estaba dando una conferencia y me preguntaba una persona, oye, ¿y qué pasa con los intraemprendedores? Que esto es un buen tema, ¿eh? Que no lo habíamos hablado, pero... Y yo dije, ¿qué pasa? Y me dijo, bueno, que hay que gestionarlos. Y dije, bueno, pero tener un intraemprendedor en tu equipo es una de las mejores cosas que te puede pasar como líder de un equipo. Y me decía, ya, ya, pero hay que gestionarlo. Y decía, no, no, no. Hay que darle libertad y que se gestione solo, que para eso es intraemprendedor. Y me decía, ya, pero entonces hará lo que quiera. Y yo, evidentemente, ¿no? Hará lo que quiera. Y al final, fue una conversación como un poco surrealista, pero lo que yo trataba de compartir es justo lo que tú dices. Es comparte contexto y da libertad. Ese tipo de perfiles, cuando tienen un nivel de conocimiento o una energía dentro que supera, ¿no? Quizás la que tú puedes destinar en un área concreta de la organización, evidentemente, me parece un buen punto. Hubo otra persona en un podcast anterior que me decía, y yo añadiría también que para liderar personas que son, digo lo de mejores, poniéndolo un poco a lo bruto, ¿no? Es que tú, es interesante conocerte muy bien a ti mismo. Sí. Porque entonces eres capaz de saber dónde tú puedes aportar tus fortalezas a esa persona. Sí, yo creo que eso. Yo he llamado humildad, pero creo que él lo ha explicado mejor. Y es ser capaz de entenderte muy bien. Sí, sí, porque, a ver, cuando tú contestas a alguien, ese alguien tiene que querer trabajar contigo o para ti. Y digo eso porque hay gente que entiende de una forma o de otra. Aunque todos trabajemos juntos como un equipo, hay mucha gente que busca tener a alguien que le guíe, ¿no? O que diga, vale, de este tío me fío por si hemos cinco años de mi vida o por si hemos dos años de mi vida porque sé que lo que hago tiene un impacto y soy feliz, ¿no? Quieres esos perfiles. Quieres a ese perfil. Es decir, no puedes pretender contratar a alguien para decir lo que tiene que hacer porque si no te has equivocado a la contratación. Es decir, si es alguien que está incómodo en la incertidumbre de la toma de decisión, no es tu perfil. Yo con lo que busco cuando busco perfiles mejores a mí mismo es dar resto del contexto. Y contexto para mí es cuáles son los objetivos a cierto plazo, qué queremos conseguir, por qué hacemos lo que hacemos, etcétera. Dar todo lo que pueda, ¿no? Y que él dentro de ese marco pueda tomar las mejores decisiones y lanzar los mejores proyectos. Y los perfiles que realmente son buenos disfrutan con eso porque dicen, vale, por eso estoy aquí, ¿no? Para impactar. Yo soy responsable de mis decisiones. Entonces, creo que el principio empieza desde arriba, ¿no? Desde el proceso de selección y de convicción. No puedes convencer a alguien para decirle, oye, vas a trabajar conmigo que soy un crack. Dice que tienes que hacer todos los días por la mañana. No, oye, soy un apasionado de lo que hago. Tengo la suerte de poder hablar contigo y que trabajes con nosotros. Pues yo me voy a encargar de que no te falte nada. Yo tengo una anécdota muy buena en ese sentido. Que el otro día estábamos Dani, Paula, Laura y yo juntos intentando organizar un poco hacia dónde va la empresa. Y contábamos un poco, Paula y yo, que en ese momento estábamos nosotros dos solos en la parte más de management de la organización. Que bueno, cuando se unió al equipo Laura, que tenía 8, 9 o 10 años de experiencia más que nosotros y encima nosotros solo habíamos trabajado en España y ella había trabajado como en 7 o 8 países distintos. Claro, Paula y yo tuvimos ese punto de, bueno, vamos a prepararnos para esta situación. Hicimos algo que yo creo que ahora nos ha ayudado mucho y es que compartimos puntos de vista. Nos dedicamos mucho tiempo a contarle cómo pensábamos, qué nos preocupaba, qué puntos conectábamos para tomar decisiones, qué nos ilusionaba cuando pasaban X situaciones, cuando pasaban situaciones difíciles, cómo nos sentíamos por dentro. ¿Por qué? Porque todo lo que habíamos planeado que tenía que ser su llegada, etcétera, cambió al día 4 y se fue. Un poco todo ese proceso no sirvió para nada y lo que sí que ha servido y ahora es definitorio es ese alineamiento de conocernos bien, de saber lo que uno espera del otro, fortalezas, identificar nuestras debilidades muy fácil y sin duda cuando estás en ese punto donde encima, claro, estás contratando personas que el impacto que tienen en la organización es muy grande, me parece demoledor. Mira, yo te pongo un ejemplo. Personalmente a mí me gusta mucho esta parte, ¿no? Pero, bueno, si lo está viendo Nikita, if you've seen that, we love you. Nikita es una persona que yo conozco desde hace 6 años y que, por ejemplo, este fin de semana está en Valencia, ¿no? He llegado desde viernes por la mañana hasta el lunes por la noche, está con el equipo, está con nosotros, incluso vamos a hacer actividades más allá afuera de lo que es lo más típico en un proceso. Y nos conocemos desde hace 6 años porque él trabaja en un fondo de inversión. Pongo este ejemplo porque yo creo que marca un poco lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo ya sé cómo piensa, sé que es un tío espectacular, lo que estamos viendo es cómo nos podemos entender más juntos, ¿no? No solo conmigo, sino con el resto de gente con la que va a estar principalmente. De hecho, va a trabajar sobre todo más con otro compañero, no conmigo. Y estamos descubriéndonos. Y nos hacía una pregunta hoy en la comida a mi asociaron y a mí y nos decía, oye, ¿esto? Y dije, mira, podemos responder de dos formas. Una que es, inventándome una respuesta ahora, ¿iba a quedar bastante convincente o decirte la verdad? No tengo ni idea. Y dije, mira, la verdad, no tengo ni idea. Y yo creo que eso también ayuda, ¿no? Que con el que vayas a trabajar te digo, oye, pues no tengo ni idea o estoy aquí. Pero también que pases cuatro días con él, que otro también quiera pasarlos contigo. Así que con perfiles que te van a cambiar un poco, invierte tiempo. Invierte muchísimo tiempo. Nosotros siempre hemos tenido mucho a hacer eso, a pasar muchas horas. Yo hay un montón de gente que estoy contratando ahora, que la conozco hace más de tres, cuatro, cinco, seis años, diez años. Y hay gente, ahora que tengo marcada, que yo sé que dentro de un año o dos años trabajaremos juntos. Y es decir, también el, oye, gente maravillosa, todo depende del momento, ¿no? Aprovecha ese tiempo para ir creando las relaciones y algún día saldrá algo. Yo creo que eso también es. Se siente, ¿no? Lo sientes. Tú conoces a una persona y notas cómo vibra y sabes que igual no es ahora, pero que en algún momento algo juntos vais a hacer, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy guay, ¿eh? Y hay gente que lo hace muy bien, gente que lo hace menos bien y eso es súper importante. Porque luego cuando quieres crecer, pues no es lo mismo que no tengas ya apuntado un poco tu cartera de gente que puedes hacerlo, que no. O hay momentos oportunistas. Hay gente que por lo que sea hay un cambio en su vida y de repente, ostras, hay una oportunidad. Y es otro punto. Cuando hay alguien muy bueno, crea en el puesto. Yo eso sé que a veces va contra lógica, pero cuando alguien es, sabes que va a ser diferencial, dale un rol. A veces en España estamos muy habituados a que, oye, este es de marketing, hace marketing. Eso no funciona así en muchos lugares. Da igual. Es decir, tiene talento, ¿no? Sabe impactar, lo va a hacer bien en producto de marketing, en finanzas donde lo pongas, ¿no? Porque, entonces, yo creo que eso también es guay, ¿no? Y que la organización, la organización tiene un plan, una misión, una visión, pero sea flexible suficientemente como para adaptarse al talento y no que el talento tenga que adaptar a la organización. Yo creo que también es importante. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que pueden convivir planteamientos estructurados y estratégicos de cómo gestionar el talento y cómo definir posiciones, estructuras, etcétera, con eso al 100%. De hecho, al final, de eso se trata, ¿no? Si estamos en un entorno de innovación, si no innovas en ese tipo de situaciones y te permites esos lujos, probablemente no te hagas sentido. Justo muy alineado con esto, Dani Dancausa la semana pasada decía, hablábamos sobre esto, y no recuerdo si lo decía él o yo, ¿eh? O sea, que remito ahí, pero sí que es cierto que hablábamos de que los emprendedores o emprendedoras, que es su segunda o tercera empresa, claro, tienen una ventaja competitiva justo ahí, ¿no? Que tienen muy, muy claro con qué tipo de personas quieren trabajar, con qué tipo de personas no quieren trabajar, y además, y eso sí que es cierto que lo decía yo, de hecho, Dani, no sé si estaba de acuerdo al 100%, mucha gente ya la tienen preseleccionada. O sea, ya tienen su círculo, ya saben quién son. Sí. Ya tienes tu lista. Es decir, Aaron y Carlos. Yo conocí a Aaron hace, antes de que se piense como socio de Jeff, tres años antes. A la hora, yo le dije, lo siguiente que monto, te voy a llamar para ser confundador. Y lo vi, en un minuto uno. Y mantuvimos la relación, y él dejó su compañía y se vino con nosotros. Y con Carlos fue muy parecido. Dije, estoy conociendo al tío más que te ha conocido en mi vida. Este tío es un animal, hay que cuidarlo. Y yo cumplí la relación con él durante muchísimo tiempo. Bueno, te voy a contar casos y casos. De hecho, es muy gracioso, pero en Jeff, por ejemplo, Presto, en España, es un poco el Mr. Jeff, que es la parte de lavanderías. Presto es la compañía más grande de lavanderías en España. Y llegó a ser la compañía más grande de Latinoamérica y quinta del mundo. Bueno, pues dos exteos de Presto trabajan en Jeff. Entonces, yo fui creando mucha relación con ellos en su día, cuando tenían un rol muy importante en la compañía. Bueno, y el exteo de Marco Aldani, que llegó a ser también, pues, a mayor de peluquería, ¿no? Pero todo esto lo vas haciendo porque son gente con la que empatías en su día. Y dices, oye, hoy todavía no. Vale, pero te tengo preparado. Entonces, yo ya sabía que cuando quisiésemos hacer X, el teléfono era de esta persona. Y sí, sí. Y eso es que es súper importante. Porque luego en el día a día, en la rapidez, te come, ¿no? Entonces, claro, cuando quieres escalar y no tienes a esa persona clara, uf, perder ese trimestre o ese año, cuando, si eres una compañía de Venture Capital, ¿no? Financiada por Venture Capital, no puedes perder el medio año. Porque seguramente no consigas el hito que te haga llegar a la siguiente ronda. Y, oye, pues, pasa a perder X años de compañía. Incluso, pues, quebrar la compañía. Sí, sí, sin duda. Oye, y estamos llegando al final de esta conversación que yo, la verdad es que me pasaría horas. Lo que pasa es que cada vez que nos hemos juntado, hemos empezado a hablar y, vamos, nos podríamos tirar un par de horas con esto. Pero sí que es cierto que nos gusta acabar con cosas accionables, Eloy. Porque igual tú y yo estamos aquí muy flipados pensando que estamos diciendo algo que es Rocket Science y luego la gente lo escucha y dice, bueno, se han tirado 44 minutos, 50 segundos ahora mismo y no han dicho nada. Y eso tampoco puede ser, ¿no? Si una persona está a punto de escalar o está en una fase de escalado o incluso está iniciando su startup y está empezando con los, ya tiene, pues, imagina, cinco, seis, siete personas está empezando a crecer. De todo lo que has vivido y relacionado con la gestión de equipo, ¿qué consejos les darías? Mira, tres. Uno, que creo que lo comentó Dani en el podcast pasado, el perfil clave para la etapa de crecimiento que toca y que se lidere el área. No es lo mismo un equipo de ventas un equipo de producto de X a X a Y. Es decir, a lo mejor próximos 18 meses tu entregable clave es ese. Pon al que te haga eso. No al que pueda hacerlo. No, no. El que sepas que va a hacer Y en 18 meses. Claro. De acuerdo. Clave. Que luego puede que no sea, que a lo mejor es... Da igual. ¿Tú qué es lo prioritario de esto? ¿Vale? Si es la persona, ponlo. Es decir, no lo dudes, esa persona. Y si tienes dudas, no hay duda. Es decir, no lo va a hacer. Entonces, tienes que tenerlo clarísimo. Tienes que olvidarte del tema. Lo he dicho mucho, pero la cultura escrita. Yo creo que es un reto también en culturas latinas, aunque está cambiando, la cultura escrita. Las reuniones tienen que estar escritas. El acceso a la información debe ser compartido. Las métricas no debe haber dudas sobre ellas. Cuida muchísimo el acceso a información. Porque si no, se crean desincronías, informaciones diferentes. Si toman decisiones, vayas con información incorrecta. Entonces, no puedes escalar porque solo tú tienes la información y no vas a conseguirlo nunca. Entonces, tener toda la información disponible. Y tercero, tu trabajo como CEO es cuidar la empresa, la cultura y las personas. Es decir, cuando tú haces growth, tú no vendes. Es decir, en eso de que el trabajo del CEO es vender, yo estoy en desacuerdo. Cuando creces y escalas a saco, tu trabajo es la empresa, las personas. Yo nunca he dedicado más tiempo a temas de cultura que en crecimiento. Cuando más crecíamos, más tiempo le dedicaba al equipo. Y creo que tendemos a no, porque tenemos que hacer una funcionalidad de producto, o no tengo que cerrar esta venta, o tengo que levantar financiación. A mí lo que ha funcionado es lo opuesto. Súper enfocado en reforzar el equipo de cultura, muy encima de los managers, muy enfocado en gestionar el equipo. A mí estas tres cosas me han funcionado muy bien. Muchísimas gracias, Eloy. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por todas las conclusiones, ideas y consejos que nos has compartido hoy. Oye, nada, muchas gracias a vosotros, a ti por tener mi equipo, por escucharme. Y, oye, que sea útil para todo el mundo. Y luego también, yo creo que es clave que la gente no tenga miedo a fallar. Es decir, oye, puede ir bien, puede ir mal. Es decir, si tuvieras la historia de cualquier gran compañía, todas las han pasado bien, todas las han pasado mal. Ahora que vemos mucho caída en bolsa, ¿no?, de mucha compañía pública. Yo leí ayer un Twitter, ¿no?, de Dan Rose, que lo sigo mucho, que es, lleva un fondo que se llama Cotu, pero que antes trabajó para Facebook, para Amazon y para varias, ¿no? Contaba, cuando él estaba en Amazon y la acción de Amazon bajó un 95%, cuando Facebook tuvo que hacer un down round y durarse muchísimo, ¿no? Hablamos de Facebook y de Amazon. Entonces, yo creo que muchas veces nos falta ambición para tomar decisiones complicadas en España. No pasa nada, tú. Estás en plan, quien no arriesga, no gana. Y tampoco pasa nada por sufrir. Es decir, a veces hay que sufrir. Amazon, cuando tuvo que tomar decisiones muy difíciles, Facebook también. Y creo que si queremos tener compañías grandes y potentes y tecnológicas, debemos tener ese punto de atrevimiento, de arriesgarnos, ¿no? Y, bueno, yo creo que escalar no pasa nada. Es decir, no es malo. O sea, ¿os parece que, oye, escalar es, no, escalar es bueno. O sea, el ecosistema va a crecer muchísimo. Luego cada quien puede decir que es una compañía bootstrap más pequeña o más grande. Pero no es mejor el que la tiene grande y el que la tiene pequeña. Son decisiones personales de vida. Y yo creo que debemos quitarnos un poco ese sangenito, ¿no? De que es buena una cosa o la otra. No, las dos son buenas. Cada uno decide. Sí, y son misiones distintas. Y hay espacio en el ecosistema para todos. Totalmente. Ha sido un placer, ¿eh, tío? Está súper bien. Muchísimas gracias. Yo me llevo tres cosas y con esto despedimos. Tres conclusiones. La primera es compartir contexto. La segunda, conectar puntos. Y la tercera es humildad. Muchas gracias, Eloy. Esperamos que os haya gustado muchísimo estos 50 minutos de podcast en los que hemos podido aprender. Yo al menos me llevo un montón de aprendizajes. Y como sabéis, nos podéis seguir en Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y no sé cuántas mil plataformas más. Pero sobre todo, como sabéis, seguiremos entrevistando a personas que nos inspiren y nos ilusionen y nos compartan energía como ha hecho Eloy. Muchísimas gracias a todos y be friends, my friend. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!